Este es el primer ejercicio que os planteo y como veréis lo he modificado un poquito para que no tengáis ningún tipo de pista. Todo el texto que está escrito en la página lo vais a tener en un documento TXT disponible para descargar y el objetivo es que con lo que hemos visto en los vídeos anteriores, iba a decir las secciones, con todo eso que hemos visto construyáis de una forma semánticamente correcta el contenido de esta página. Me podéis mandar las soluciones a través de un mensaje privado a Discord y las incluiré en el curso, las más relevantes, para que veáis distintas soluciones válidas a este mismo ejercicio. Así que sin nada más que añadir pasamos a la siguiente sección que son los elementos de línea. Gracias.